Diciembre causa graves estragos en el tráfico. No solo los compromisos y las compras navideñas generan saturación en las calles, también los accidentes. Durante este mes las precancias automovilísticos aumentan considerablemente. La mayoría de los accidentes de tránsito pueden prevenirse debido a que están relacionados con fallas humanas. Durante el mes de diciembre hay una causa en particular que prevalece y seguramente no te tomará por sorpresa. El 40% de los accidentes son ocasionados por conductores que manejan en estado de ebriedad. El problema es que esta incidencia suma causas que cada vez preocupan más, como es el uso del celular y las distracciones al volante. El uso del celular al volante aumenta cuatro veces las probabilidades de sufrir un accidente debido a que el riesgo visual disminuye en un 50%. Ambas causas generan estragos similares. El tiempo de reacción baja considerablemente. Aunque tres segundos sea poco tiempo para ti, estamos hablando de una distancia de un campo de fútbol. Además están las cognitivas, fatiga, uso de medicamentos, conducir bajo la afluencia del alcohol y drogas, olas visuales, como voltear a otro lado, las distracciones en el camino o poca luz. Y también están las físicas, como beber o comer, el uso del celular, fumar, ayudar a un menor de edad, cambiar de estación de radio, prender el aire y el uso del navegador. La temporada navideña es difícil de sobrellevar por la elevada carga vehicular. Sin embargo, un accidente de tránsito puede ocasionar daños irreversibles en la vida de una persona. Con información e imágenes de Jesús Acosta, del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.